Mira, justo esta mañana desperté y acabo de pecar antes de venir a la iglesia. ¿Cómo voy a ser yo como Jesús? ¿Cómo va a ser Jesús formado en mí? Y miramos a nuestras vidas y miramos la evidencia, entre comillas, de nuestro propio esfuerzo. Y en algún momento tenemos que decidir, o creemos en lo que Cristo dijo e hizo, o vamos a creerle simplemente nuestra experiencia. Y dejamos a veces que nuestra experiencia tenga una mayor voz en nuestra vida. Que lo que Jesús dijo. ¿Qué hacemos entonces a la luz de todo esto? Es muy, muy simple. Es simplemente esto, y con esto termino. Es darle gracias a Dios. Es alabar a Jesús. Por el hecho de que Él está siendo formado en ti. Comienza con el simple hecho de uno decir, ya, yo me rindo completamente a ti. Yo no vivo más para mí, vivo para ti. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, de que tú estás siendo formado en mi vida. Y no tengo cómo fallar. No puedo fracasar porque la semilla determina la cosecha. Y Jesús, tú fuiste esa semilla, y vas a ser esa cosecha dentro de mí, y te doy gracias que está siendo formado en mí. Y en vez de uno compararse, y que no puedo, y es que empiezo a verme a través de ojos de fe, y empiezo a darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo. Y sabes, tal vez usted creció en una iglesia que decía, mira, al compararte a Jesús, es un pecado. O el hecho de que alguien dijera, no, Cristo está siendo formado en mí, o soy más y más como Jesús. Decir cosas así, era casi pecado. O sea, ¿quién te crees que tú eres? Y había hermanos que tenían, y hermanas que tenían un ministerio de golpearte para abajo y mantenerte bajo cierto nivel, ¿no? Y querían asegurarte, es como la iglesia que tenía un premio para los distintos frutos del Espíritu Santo, y le dieron el premio al más humilde, y rápidamente se lo quitaron por orgulloso, ¿no? Entonces, hay personas que van y tratan de mantener a uno en línea, y lo tratan de mantener ahí, ya, no puedes, tú, y te recuerdan, porque a veces la gente sabe y te conoce, te recuerdan de tu pasado, te recuerdan. Mira, yo sé cómo tú eres de verdad cuando nadie está mirando. Pero déjame decirte, lo que Jesús está hablando y lo que Él está diciendo, debe tener un mayor peso en nuestra vida que lo que otras personas pueden apuntar, de lo que nuestra propia experiencia pueda dictar. Es el hecho, Señor, tú fuiste esa semilla, muriste por mí, tú estás siendo formado en mí, yo soy tu cosecha. Y no vas a tener una mala cosecha en mí, vas a ser formado completamente en mí. Y lo que pasa yo al entregar mi vida a Él, la cosecha continúa, y continúa, y sigue. Y yo creo que simplemente comienza a decir, ok, yo no vivo para mí, vivo para ti. Y te doy gracias, Señor, y darle gracias, nada más por eso. Es más, ¿por qué no nos ponemos de pie en este momento? Y quiero que hagamos eso en este momento. Quiero que empieces a simplemente darle gracias en tus propias palabras, que empieces a darle gracias por lo que Él está haciendo en ti. Es una expresión de fe. ¿Saben que gratitud y alabanza es parte del idioma de la fe? Es como la fe se expresa muchas veces. Y empieza a darle gracias. Y uno dice, bueno, es que yo fallé y fracasé la semana pasada, hice esto, hice lo otro. Está bien, puede decir, mira, Señor, te doy gracias por tu perdón. Te doy gracias que tú me perdonas. Tú muriste en la cruz por mí. Y que tú estás siendo formado en mí. Porque yo me entrego completamente a ti. Yo me rindo completamente a ti. Bueno, aún en el momento cuando yo puedo tropezar, en el momento en que tal vez tenga un peor, no sé, un mal día, entre comillas, o no sé, no actúo en la manera que yo sé que debería actuar, aún en ese momento. Puede decir, Señor, yo soy un producto de esa semilla que fue sembrada en la tierra y que murió. Y te doy gracias por eso, Señor. Gracias por tu perdón. Y puedo continuar adelante. Es que no puede producirse ninguna otra cosa en mí. Por esa semilla que fue plantada. Y dale gracias. Gracias, Señor, de que tú estás siendo formado en mí. Más y más. O estás siendo más evidente, estás siendo más claro. Y, Señor, yo me entrego completamente a ti, me rindo a ti. Mi vida no gira en torno a mí, a mi comodidad, de lo que yo quiero, sino que gira en torno a ti y lo que tú quieres y lo que tú deseas. Y gira en torno a otros y... Aquí estoy, Señor. Eso es morir a uno mismo. No permitir de que aún tu propia vida tenga una mayor voz que Jesús. Y que tus circunstancias tengan una mayor voz. O tus fracasos tengan mayor voz que Jesús y lo que Él dijo. Y podemos orar también, decir, mira, Señorito, de gracias que la gente al encontrarse conmigo te ven a ti. Que hay algo diferente. Y yo al entrar en una habitación, alguna tienda, alguna, no sé, algún lugar de comercio, alguna casa de algún amigo, vecino, lo que sea, algún familiar, al caminar por la calle, al estar en Walmart, al estar conduciendo, que la gente me ve y van a ver algo diferente. Que la gente me ve y van a ver a ti. Y te doy gracias, Señor, de que estás obrando en mí. Esa es la manera, eso es orar, eso es orar por fe. No decir, bueno, algún día ojalá llegue y tal y un rayo caiga y de repente ahí va a cambiar mi vida. No, te doy gracias, Señor, yo soy un producto de tu vida y tú estás produciendo algo en mí. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Puedes decir aún con Pablo, ya no vivo yo, más vives tú en mí, Señor. Mi vida es Cristo, el morir es ganancia. O sea, ni siquiera le temo la muerte, no le temo nada porque gano, no hay manera de perder. Te doy gracias, Señor. Amén. Padre, yo pido que esto sea más evidente, de una forma clara en la vida de cada persona acá. Y Señor, te damos gracias. O sea, nuestra única respuesta es realmente alabarte y darte gracias. Porque no tenemos cómo perder en esto. Tú siendo la semilla y la semilla determina la cosecha. O sea, yo soy la cosecha. Es que no hay otra manera. No hay ninguna otra manera. Tú estás siendo formado en la vida de cada uno de nosotros y te damos gracias, Señor. Y entendemos de que nuestra vida no es nuestra propia, que nuestra vida no gira en torno a nosotros. Ya no somos dictados por el egoísmo, por la voz de este mundo, por la voz del pasado, de circunstancias, de la opinión de otros. No estamos determinados por ninguna de esas cosas, excepto tu voz, tu obra, lo que tú hiciste en la cruz. Y vivimos según de ese lugar, Padre. Y te damos gracias. Y yo desato fe. Yo desato aún. ¿Sabes qué? Voy en contra de toda condenación, toda culpabilidad, toda pena. Hay personas que se han arrepentido, pero hay una culpabilidad que llevan y eso no viene de Dios, eso no está bien. Lo cortamos ahora porque ya no hay condenación para aquel que está en Cristo. Y te damos gracias, Señor, por esa obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, de que hay personas que nos miran y que digan, mira, ahí está Jesús. Podemos notar algo diferente en ellos. Dios, no viven como los demás, no reaccionan a la vida como los demás, no hablan, no caminan, no piensan como los demás. Hay algo diferente. Y eres tú, Señor. Y yo bendigo a cada persona acá en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Saben qué? Les voy a dar una tarea, ¿ya? Para que lleguen a casa. Bien, yo puedo hacer una oración, puedo decir, mira, el que quiera ser más como Jesús, pase adelante y podemos orar. Y todo lo demás. Y hay beneficio en eso, está bien. Estoy en contra de todo eso. Pero hay algo importante en que uno tiene que determinar o llegar a una revelación propia a través de su relación con Cristo. Donde uno empieza a darse cuenta, esto es real. Hay veces que uno puede recibir oración y vuelve a lo mismo de antes, porque no ha cambiado sus maneras de pensar o entender, no ha tenido una revelación de esto. Entonces lo que yo quiero, y esta es mi tarea para ustedes, es que durante esta semana, oren como he estado orando. Oren en sus propias palabras, no son repeticiones mágicas ni nada así, pero oren, dándole gracias a Cristo, tú estás siendo formado en mí. Que yo al caminar, yo al hacer mi vida y todo lo demás, que la gente al mirarme te están viendo a ti. Que sepan, ahí está Jesús. Señor, te doy gracias que mi vida no es mi vida propia, o sea, me entrego completamente a ti. Me rindo una vez más. Te doy gracias que la carne, te doy gracias que mi pasado, que personas no tienen una voz en mí más. Solo tú vos, ves, orando de esa manera, porque yo quiero que esto salga y nazca en el corazón de cada uno de ustedes, en tu tiempo, en su tiempo, al estar con Dios. Amén. Y esa es mi tarea, que empiecen a darle gracias por lo que Él ha hecho. Y hay veces que uno dice, es que no me siento lo suficientemente bueno para decir, mira, no tiene nada que ver con lo que sientes, es lo que Cristo hizo. No sé si te sientes como Él o no, no sé si te sientes como digno de poder orar o decir algo así, no tiene nada que ver. Es todo lo que Cristo hizo. Y o lo aceptas por fe o no lo aceptas. Así que déjenme despedirles en este día. Ya, pero oren durante la semana de esa manera, hablen con Dios de esa manera. Yo oro sobre mis hijos, oro de esa manera. Que al crecer sepan que, mira, a una de estas edades que están, que su vida no gira en torno a ellos. Es una vida entregada a ti completamente, que estás siendo formado en la vida de mis hijos. Y oro así por ustedes durante la semana, por la iglesia. A eso fuimos nosotros salvados, ese es el fruto. Amén. Así que oren de esa manera durante la semana. Amén. Les animo a que hagan eso. Les desafío. Entonces déjenme bendecirles al despedirnos. Padre, te damos gracias por el hecho que al estar en tu presencia, Señor. Eres increíble, Señor. Y te damos gracias que hemos sido bendecidos con cada bendición espiritual en los lugares celestes. En ti, Cristo. Y pido que eso sea manifestado de una manera mayor en la vida de cada persona acá. Te damos gracias que nunca nos desamparas, nunca nos dejas. Por lo tanto, podemos decir que al entrar, al salir, al despertar, al dormir, declaramos por fe que todo lo que tocamos y hacemos es bendecido y prospera porque estás con nosotros. Pero, Señor, también declaramos que el propósito mayor de nuestra vida eres Tú. Y que esta semana la declaramos una semana de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.